¡Espera! ¡Un carro! ¡Un carro! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! Imagino que es su compa. Tiene que ser su compa. Si no, ¿a qué chingado vendría aquí? Ok. ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Aquí viene! ¡Y no! ¡No! ¡Ay! ¡No mames! ¡Tiene fuego! ¡Tiene fuego! ¡Tiene fuego! ¡Lajo de la chingada! ¿Va a saltar? ¿Va a saltar? Ok. No quiere saltar. No quiere saltar. ¡Oh, no, no! ¿Cómo que no, perro? Ese Brian sí es jugador. Tal vez sea el único jugador de toda la partida. ¿Será que se ve? En uno de los... Este es uno de los lugares que más me gustan de este mapa, banda. Este de aquí. ¡Ah! ¡Está adentro! Tal vez sea... ¡Patitas! ¡Ahí está! Está adentro, está adentro. Tal vez sea ese. O no sigue saliendo en el... ¡Ahí está, banda! ¡Ahí está! ¡Sí, tiene trampas! ¡No, no, no! ¡Qué desgraciado! ¡Tiene trampas! ¡Asómate, perro! ¡Asómate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vaya, qué desgraciado! Ok. No, no. No es el Brian, pero ese es jugador. Ese es jugador, banda. Tiene trampas. Con cuidado, modo sigiloso. Tiro otra, tiro otra. ¿Lo escucharon? Vamos, viejo. Ok. Nos libramos de una trampa. Pero seguro ha de tener otra por ahí adentro. Con calma, con calma. Está ahí adentro. Creo que acaba de recargar. Ah, ok. Espera. Sí, está ahí adentro. Está ahí adentro. Porque hay una ventana ahí. Pudo haber saltado por ahí también, pero no. Sigue ahí adentro. Ok. Podría... Pero espero que me cargue un poco el rebobinador para saltar de una por si acaso. Ok. Voy a echar un ojo. Oh, no, no. Está del otro lado, entonces. ¿No está aquí? Ok. No, no, no. Está del otro lado. Está del otro lado. Ok, patitas. Sí. Allá está, manda. Allá está. No, no, no. Hijo de la chingada. Ok, con calma, con calma. No tengo ni siquiera granada, si no... Ok, no, no, no. Qué desgraciado. Les dije que tenía más trampas. Ok, con calma. Espera, ¿por acá no se puede entrar hacia el otro lado? Tiro otra, tiro otra. Acaba de tirar otra. No, aquí no, 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 no. No se puede. Son cuartos separados. Oh, no, aquí está. ¿A dónde, desgraciado? ¿A dónde? Todo un campero, el desgraciado, con sus trampitas. Espera, no me deja... No me sale el botón. No me deja hacerle la... Ahí está. Ok, no, no, no. Es que tengo la tabla también. No me deja hacerle la ejecución. No puedo presionar el botón. Quédate quieto, perro. Quédate quieto. No, parece que no se va a dejar. Se estaba de mover y... Ya estoy en un lugar muy encerrado y de apenas... Espera. No, no, no se deja. Aparte tengo el botón. Miren esto. No me deja hacerle la ejecución. Espera, un carro, un carro. Viene para acá, viene para acá. Imagino que es su compa. Tiene que ser su compa. Si no, ¿a qué chingado vendría aquí? Ok, viene para acá, viene para acá. Aquí viene. ¡Y no, no! Tiene fuego, tiene fuego, tiene fuego, tiene fuego. ¡Y no, de la chingada! ¿Va a saltar, va a saltar? Ok, no quiere saltar, no quiere saltar. ¡Oh, no, no! ¿Cómo que no, perro? Queda adentro, queda adentro. Veamos, granada, granadas. ¡Oh, no, no! ¿Qué era otro? Espera, eran uno, dos. Venían dos entonces. Imagino que un carro también. Son... ¡Oh, no, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está, no, no! ¡Hijo de la chingada! ¿Cuántos son entonces? Uno tiene mochila, tiene mochila. Con calma. Uno, dos... Espera, dejé el otro tipo en el celo. Lo más seguro es que ya lo reanimaron. Tuvieron que haberlo reanimado. Está tirando humo. Hay uno con fuego. Viene llegando otro con... ¡Oh, no, no! Tiene torreta, tiene torreta. ¡Ahí está! Ok, mi kill nadie me la quita, perro. Pensé que ya lo habían reanimado. ¡Ahí está! Tengo que largarme, tengo que largarme. ¿Dónde chingados está? ¡Ah, el de la mochila, el de la mochila y torreta! ¡Oh, no, no! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ok, no! Está atrás, está atrás. Ok, tengo uno más, uno más, uno más. ¡Ay, ya valió! Ya valió, madres. Ahí está, banda, ahí está. El de la mochila. Serían uno, dos, quedan dos ahí. Uno con torreta. Uno con mochila. Oh, no, 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 no. Ah, no, pero no me está tirando a mí. Ok, con calma. Podría subir a la... A la cosa de la terraza del edificio. E intentar dispararme desde ahí. Quedan dos. Uno con torreta y uno con mochila. Patitas, aquí viene, aquí viene. Acaba de subir. ¡Oh, no, aquí está! ¡Ah, ahí está el Brian, banda! Este era el Brian, el de la mochila. El que estaba viendo en el contador de bajas. Pero queda uno. Si está el de la mochila, queda el de la torreta. ¿Dónde chingados está? No escucho ruidos. No escucho pasitos. No veo pasitos. Así que, no sé qué chingado se hizo. Imagino que debe estar reanimando al otro. Ok, con calma, con calma. No debe estar muy lejos. Aunque hay una moto del otro lado. Oh, no, no. Es que escuché a alguien acercarse en una moto voladora. Pero había un carro cuando salí. Ok, esto es peligroso, banda, porque me puede inventar mientras esté haciendo la ejecución. Pero no me importa. Este desgraciado. Lo mando. Lo mando a conocer a San Pedro. Pero, ¿dónde chingados estará en otro? Ah, espera. Este tenía M4. La M4 está muy sabrosa, así que me la robo. Plaquita. ¿Qué más? ¿Qué más? Granadas. No tenía granadas. Al menos tengo... Ahora no tengo dos carros, de hecho. En el que yo venía y el otro que le robé al tipo. Pero sé que se acercó alguien en una moto voladora, banda. Porque escuché el ruido de la moto voladora. ¿Será que se fue el tipo de la moto voladora? A lo mejor se fue el tipo de la torreta. Oh, no, no, no. Me pareció escuchar algo. ¿Será que... ¿Será que está por ahí? Estoy seguro que escuché algo, banda. ¿O fueron ruidos aquí? Ahora no, parece que no hay nadie. ¿Y este? Espera, creo que es... Tatiana. Tatiana, Tatiana. Este es jugador. ¡Oh, no, no! Queda más gente, queda más gente. El de la torreta, banda. El de la torreta. Imagino que es el que está tirando la granada. ¿Porque un botcito tirando granadas? Uno más, uno más. Este viene cayendo. Espera. Este también es jugador. Viene cayendo apenas. Fue el primero que me bajé. El que estaba encerrado ahí adentro. Imagino que tiene que estar por a... Por acá. Ahí está la motovoladora. Sabía que había una motovoladora. ¿Tú dónde chingados estás, perro mugroso? Espera, sigo escuchando... Escuchando ruidito. No sé si escucharon eso. El sonido como cuando alguien recarga el arma. Me pareció escucharlo. Tal vez esté encerrado por acá. No, pero no hay nada. Tiene que ser el tipo de la torreta. No hay nada. Absolutamente nada. Pero espera. Este coso tiene una escalera atrás, ¿no? Para subir. No, no hay nada. No hay nada. Tiene que estar arriba entonces. ¿Por qué no escucho? Espera, ¿aquí? No, está vacío. Está vacío. Por si estaba escondidito ahí. Aparte hay otro cuartito. ¿Dónde chingados está entonces? Tiene que estar arriba. Aquí está la motovoladora. ¿Sabía que había una motovoladora? Lo malo de esta cosa es que se queda... Se queda pegada en cualquier lugar. ¡Oh, no, no! Espera. ¿Y este? ¡El Brian, banda! ¡El Brian! Entonces, sí. Ahí está de nuevo el de las granadas. Está arriba, está arriba. Estaba en el techo. Estaba en el techo, señores. Está en el edificio. ¡Ahí está el condenado! ¡Ahí está la granada! ¡Vaya que desgraciado! ¡No, no, no! Sabe que estoy aquí. Sabe que estoy aquí. Una más y podría volar la chingada. Ok, con calma, con calma. Voy a intentar... Voy a intentar rodear. Tal vez pueda acercar a él un poco. Ahora sí voy a ir por la escalera. Es que hay uno... Es que los edificios... Solo hay dos tipos de edificios ahí. Uno que tiene escaleras por dentro y uno que tiene unas escaleras... ¡Ahí está! Que tiene unas escaleras rojas por afuera. Este es el edificio que tiene las escaleras... No, escaleras amarillas por afuera. Escaleras de tubito. Y las otras son escaleras normales. Te das de... De gradas. Ok, no, no, no. Y aparte viene la... Viene la zona, viene la zona. ¿Y la moto? No, esa cosa ya va a explotar. ¡Oh, no, no! Ahí está, banda, ahí está. Ese desgraciado. Ok, no, no. No pude sacar la mira rápido. Una plaquita. Ok, estoy contra la zona y contra el desgraciado. Ahí está, ya bebió, ya bebió. Y la moto, señores. La moto, es que estoy seguro que si me subo la moto... Me voy a empezar a disparar y me puede explotar con toda mi moto. Espera, ¿por aquí no hay carro? ¡Oh, no, no! ¡Ahí hay uno! Al menos un... Bueno, no hay de otra. Un camión. Vámonos a la chingada. Oye, y pega muy fuerte. A la mitad. Espera. No, no, no. Creo que no salgo. Viendo... Viendo a cómo voy... Oh, no, 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 no. Y el camión, así como es de lento. Si el desgraciado me empieza a disparar y me hace... ¡Ah! Se está llevando... Se llevó las placas y la moto. Entonces reanimó a Tatiana. ¿Puedo hacer ese carro también algo? Espera. Alguien acaba de hablar. Dijo, caros. Una de las cajitas habló. Se dijo que una de las cajitas habló. Dijo, caros algo, pero no, no puedo regresarme. Este desgraciado lleva las placas. Aunque hubiese sido divertido, ¿no? Escuchar a ver qué decía. Pero este desgraciado tiene las placas. Se llevó las placas del... Del Brian. Del otro que se llama Tatiana. Y el otro no me acuerdo. Había otro, pero no me acuerdo el nombre. Era... No, no me acuerdo. El desgraciado va a intentar... Va a intentar reanimar. Podría aprovechar en lo que se baja. Intenta escanear. Pero está dando vueltas como loco. No creo que ya haya escaneado o sí. Bueno, me demoré un poquito. En lo que fui a traer el camión. Bueno, que escanee. Si lo digo que escanee, va a haber más gente. Porque estos son los únicos jugadores en toda la partida. Viene para acá. Viene para acá. Viene para acá. Bueno, no. Pensé que se iba... Pensé que se iba a bajar. Supongo que se anda dando vueltas. Es porque ya escaneó. Imagino que escaneó a banda. Supongo que perdí mucho tiempo cuando fui a traer el camión. Porque cuánto falta. Espera. Estaba el contador ahí. Seis segundos. A lo mejor... A lo mejor escaneó ahorita. Aún quedaba a tiempo. Bueno, ya viene... Ya viene saliendo el otro vuelo. Ahorita se va a ver si escaneó o no. Y no se quiere... No. El tipo ya escaneó. Tuvo que haber escaneado ya. No se quiere bajar del carrito. Tal vez lo pueda. Aparte... No, no, no. No creo que pueda hacerlo chocar contra algo. ¿Ese carro es difícil? Oh, no, no, no. Aguanta uno. Uno más, uno más. Solo aguanta. Ya no aguanta. Ya no aguanta. Solo aguanta dos disparos de esa cosa. Oh, no, no. Ya se bajó. Al fin se bajó el desgraciado. Hay uno atrás con el lanzacohetes. Ahí está, banda. Ahí está. Ya va más de perra. Es el Matius. El Matius. Este desgraciado. Pero espera. Este era el de la torreta, ¿no? Porque no tiene mochila. Oh, no, no, no. Este no es el de la torreta. Este tenía fuego. Este era el desgraciado del fuego. Entonces, al que nunca vi fue el tipo de la torreta. Ah, este es el que nunca me he encontrado. Porque a este ya me lo bajé a una vez. Recuerdo que me bajé a este. El que tenía fuego. Ok, tengo carro. Tengo tabla. Tengo carro. Tengo tabla. Así que tengo dos buenas maneras de moverme rápido. El tipo de la torreta. Ahí está. El de la moto. El de la torreta fue el que lo escaneó a todos. Ese desgraciado fue, banda. Porque estoy seguro que había uno con torreta. El del fuego sí me lo había bajado una vez. Espera, ese es un bot. Es un botcito. No va a decir que por este botcito me terminen. A dormir, desgraciado. Solo queda el desgraciado que anda con la moto. Tuvo que haber escaneado a los otros. ¿Se está andando a duro con alguien por allá? Oh, no, pero ese no es. Esos son otros nombres. Esos no los había visto. No presté suficiente atención. No, ese es el nuevo. Ese no lo había visto, banda. ¿Dónde chingados está? Hay una moto aquí abajo. Ah, espera, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está. ¿Será que va para la moto? A lo mejor va para la moto para que no se vaya. O si se le acerca. Ah, no, no. Viene para acá, viene para acá. Y ya me vio. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Un granazo para ablandarnos. Y solo me queda, solo me queda uno. Y tiene mochila. ¿Esa era la mochila? Ok, ya está, ya está. Ok, lo tengo, lo tengo. Oh, espera, ya lo vi. Si tenía mochila, sería en... Oh, no, no, uno más, uno más. Viene para acá, viene para acá. Ah, no, no, va de paso. Pero espera, es jugador, es un bot. Oh, no, no, sí es jugador, es jugador. Bueno, era jugador, eso era este... El nombre de este tipo no me suena, creo que este no. No era del mismo equipo, sí. No, este con escudo no me había encontrado a ninguno con escudo. Al de la mochila, sí.